Bueno, pues aquí estoy rodeado de dos grandes señoras, dos grandes actrices. Vemos a Gemma Cuervo en Aquí no hay quien viva y a Concha Velasco en Gran Hotel. Aparte de esos proyectos, ¿qué otros proyectos tenemos en mente? Yo en este momento descanso, un poquito de descanso, por el problema familiar del fallecimiento de mi marido hace poquito. Y mira, es un momento magnífico en la academia para hacerle un pequeño recordatorio. Fernando Guillén. Y estoy poniendo el alma dentro del cuerpo. ¿Y Concha? Yo estoy haciendo Gran Hotel, Ciene de Barrio. Y si Dios quiere y la memoria me sigue funcionando, voy a hacer en Mérida Ecuba, de Eurípides. Voy a hacer Ecuba. Muy bien, qué maravilla, qué maravilla. Mérida, 60 metros de boca de escenario, madre mía. Sí, y esa mujer, esa pobre anciana a la que ya no le queda nada más que la venganza, me encanta. Claro que sí. ¿Sabes? Los grandes personajes de la historia, pocos hay para las actrices, pues hay que aprovechar. Ama a tu Ecuba. Sí, sí, sí. Aunque sea mala. Lo que pasa es que, no, 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 pobrecitas, que no tiene más remedio que hacer lo que hace, pues... Bueno, no te voy a contar. Vete a verlo. ¿Os gustaría trabajar juntas? Muchísimo. Ah, sería un encanto, sí, sí. Yo la admiro muchísimo. Qué divertido. Qué divertido. Y a ella, a su marido, con el que tuve la suerte de trabajar, ha sido uno de los actores que yo más he querido. Bueno, celebrábamos nuestro cumpleaños el mismo día, 29 de noviembre, nunca dejé de llamarle. La última vez ha sido este último, 29 de noviembre, que además Gemma me lo pasó. Es la última persona que me llamaba Chiti, después de perder a Tony Leblanc, Fernando era la última persona que me llamaba Chiti. Así que fíjate, y la admiro a ella y a su hija, como está tu hija en el malentendido. Sí, espléndida, espléndida, espléndida.